Desafortunadamente, ahora se ha ocurrido que fui en visito para la ciudad de México y entonces, a la ciudad de México y a la ciudad de México. No se preocupe, pásenle por acá. Pásenle, pásenle, déjame dar su trabajo. Pásenle, 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 pásenle. Pásenle, pásenle, pásenle. Pásenle, 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 pásenle. 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 Pásenle, 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 pásenle. Pásenle, 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 pásenle. Pásenle, 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 pásenle. Pásenle, 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 pásenle. Esa es parte de la historia Y actualmente Daniel, ¿qué estás haciendo? Actualmente trabajo en Televisión Mexiquense Soy como productor de los espacios marxapinos, aparte sigo haciendo la dirección de cámaras y hago otro programita que se llama Su Casa Estado de México con muchos artistas invitados Hay un programa que me gusta de la televisión ¿Cómo te pasa los domingos? ¿Y qué es para el programa? No, ese no Ese corresponde a los compañeros de televisión Yo sigo haciendo todo lo que tiene que ver con noticias y revistas y todo ese tipo de cosas Ya ven como de repente son un peinazo y no me dio poco atención en lo que están diciendo Y bueno, pues esa es parte de la experiencia que nos dio esta universidad que fue Televisa y que nos dio todo, nos dio nuestra forma de vivir, nos dio nuestra forma de actuar, de trabajar nos moderó mucho y nos formó como personas y pues la verdad que no pudo haber habido mejor universidad tanto en conocimiento como en muchas ocasiones nosotros nunca estudiamos frente de cámaras siempre detrás de cámaras pero aprendimos dos que tres primero y siempre hay valientes Bueno, continuamos ¿Qué uno? Pico Cuatro, tres, dos Bueno, te decía te platico una anécdota que sucedió ya cuando yo era director de cámaras de Francisco Portuño en ECO en aquel tiempo ya las que no usábamos el chichar usábamos un teléfono con el conductor y me acuerdo que Paco me decía ¿Ya tienes lo de Hugo? y me decía ¿Ya tienes lo de Hugo? y así me la llevé todo el noticiero y yo decía que no y que no y que no pero yo pensaba que él me hablaba de Hugo Sánchez y no yo no tenía ese material y se acabó el noticiero nunca lo tuve y nunca metimos la nota de Hugo él se refería a Hugo en un ratón pequeño detalle una pequeña entre un montón de anécdotas así exactamente pero todo bien y me da gusto verlos a Polo aquí atrás de cámaras compañeros de ECO de hace muchos años y contigo pues ya no se diga te voy a pedir que voy a anexar al grupo de Whatsapp para poder platicar durante horas y minutos tranquilamente todas las impedidas que me han dado ah me late claro cuando tú digas nos ponemos de acuerdo por eso me refiero con la página me comunico con cada uno de ustedes para que tengamos más más gente manita arriba no sean codos ¿qué les cuesta ponerle manita arriba? para crecer sí por cierto no me perdí la de bostillos la semana pasada esa yo le mandas pues sí les mando saludos pero yo creo que como aparece como Gabri y no como Gabriel yo creo que han de decir que en esto ahora ya saben que soy yo ¿sale? ok te dejo gracias amigo sigamos conviviendo vamos a con ver no te voy a hacer nada me voy a pasar de aquel lado y tú y tú vas a hacer el interés ahí va el golpe ahí va el golpe quiero verde qué gusto de verte después de cuántos años yo salí en 16 y sigo extrañando esas horas también terminables y bonitas que nos pasábamos ahí en las islas de visión haciendo los programas del extremo ay ¿te acuerdas? muy bien todo eso ese rollo pero ahorita ya lo he hecho también todo así ¿ya no ha? si no me te asesinas ya no ya no me voy a interrumpir tu plática perdón sigue 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 no te hagas miedo no 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 me está diciendo me está diciendo de los programas en los cuales intervino entonces adelante adelante con 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 Guillermo Ochoa no 24 de la tarde la cosa de abrán la caja de eso ahí ya sabes dónde 24 de la tarde no 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 estaba ay ¿quién hacía 24 horas de la tarde jóvenes? ¿quién se acuerda? ¿quién dijo yo? ¿quién? pues hacíamos edición ok ¿quién era el el conductor? el conductor se le habló el vice de el ¿a cómo? ¿a cómo? el ¿a cómo? sí sí gracias gracias es gracias y la tarde va de la tarde la tarde era naso la tarde y en la tarde era era de la tarde ¿Aquí él estuvo más atrás o lo hacía? ¿Más atrás? ¿Todavía no lo hacía Bran? No, todavía no lo hacía Bran. ¿Aquí? No, hasta los CH lo hacía. Oiga, ¿y nos podría contar a un anejo? Muy a gusto, muy contento. Ahora sí, cuéntame de la anécdota que le ibas a contar. Una disculpa de que nos salimos del aire. Porque nos salimos de la zona del wifi y tenemos que regresar. ¿Ok? Me sorprendo con la disculpa, pero seguimos aquí con los campesinos. Este es una caja con el asociado. El asociado va a estar con el asociado. El asociado va a estar con el asociado. El asociado va a estar con la disculpa. Y vi que le ibas a preguntar. ¿Qué es lo que se llama? que bueno, me da mucho gusto verte me da mucho gusto que estemos aquí con todos muy animados es escuchar pero cada quien tiene su personalidad te agradezco que nos ha mostrado las palabras les deseo que tengas una larga vida llena de salud vamos a continuar con compañeros por el whatsapp para que me dediques por la iglesia dentro de la televisión no te corro pero no me puedo mover de la zona de encuentro no, ¿por qué? ahí va el cable ahí va el cable con permiso con permiso sí, porque si me muevo se sale de esta madre compartan 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 ¿cómo te has sentido? antes de hablar agarra la cámara por favor voy a tomar un muchacho crece ya en el élite de edición trabajando ya para el noticiero de Católico Salud de la noche una vez que estuve 24 horas de la noche trabajando para ellos posteriormente trabajé a despertar sí y de ahí un pequeño unirio hacia las partes informáticas de la empresa a trabajar en un marco de tiempo de revisar la tele ya con la centralización de material del archivo de la empresa brevemente ese es parte de la y este paso con la empresa y con la televisión oye yo también la gente de hecho son muchas las anécdotas que tengo pero una de las anécdotas más grandes que tengo es que yo no quería trabajar en la televisión yo tengo una formación profesional de informática y en aquellos días cuando yo impulsioné Televisa llegué trabajando en material filmes películas del trabajo es que no tenía cinta no llegaste le dio miedo mirá ahí estamos le dio miedo a ver a ver adelante adelante Raúl en el 24 horas sin salir ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias. Y este, tenemos muchas broncas por el Wi-Fi, espero nos disculpen, pero tenemos fallitas del Wi-Fi, estamos separados del área del Wi-Fi y tenemos muchas broncas, pero vamos a servirles en todo lo que se pueda, no se separen, aunque cortemos, seguimos, seguimos y seguimos. Ah, sí, sí, cómo no, voy aquí con nuestros compañeros y regresamos. Ok, gracias. No, gracias a ti. Gracias, gracias. Aquí con Ballesteros. Pablito, amigo de toda la vida, me haces, me haces, chasen para allá, tantito, porque aquí quiero, quiero preguntarles, a ver, te voy a dar el micrófono a ti y uno más. Por favor, permítanme, déjame hacerles esta entrevista. Disculpen un poquito, que no estamos acostumbrados a hacer esto, ¿verdad? Ir con otro y otro y otro, tenemos fallitas pequeñas, pero ahí nos vamos. Yo, yo te conozco, Pablito, de, 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 de Canal 8. De Tim, cuando eras un gran, empezaste como camarógrafo también. No, empecé, empecé de ayudante de Raúl Gutiérrez. Ah, sí, era muy amigo de mi hermano Tomás Hernández Ballesteros. El famoso Stopín. De efectos especiales. Efectos especiales. Porque él creo que estaba más encaminado al cine. Estaba. Y como ahí me imagino que eran los estudios San Ángel, pues de ahí se, se ligó al trabajo, ¿no? Pablito, me da mucho gusto estar contigo. No, encantado, este, y de repente, después de Flores y Zita, era Polo el más famoso de San Ángel. Si te acuerdas de Don Aurelio Flores y Zita. Nosotros estábamos en el máster, en el edificio bonito y, este, pero siempre, pues prácticamente secuestrados por la transmisión. Ahí hicimos continuidad. Es más, en el estudio que ustedes denominaban Siete, que estaba abajo del máster. Ahí, este, se hacía la calaca. Ahí empezó la tilica, perdón, la tilica. Y aparte los toca premios. Los toca premios, sí, con Kipi, ¿no? Con Kipi. No. ¿Con quién era? Ahí, ahí cuando llegaron, llegó, este, Adrián Ojeda. Adrián Ojeda. Creo que encabezaba el grupo, y me imagino que llegó la ola de Radio Centro. Llegó con, este, con Gutiérrez Zamora. Gutiérrez Zamora. Roberto Armendariz, el serio de las noticias, y este, Víctor Manuel, Barrios Mata. Esos fueron unos personajes de esa época, y donde ustedes eran los fuertes de la tele. Me estaba acordando, hubo una muchacha muy guapa, que admiraban mucho, Juan Pirulero. Se murió, ¿verdad? Sí, falleció mucho. ¿Te acuerdas del nombre? ¿Te acuerdas del nombre? Sí, la alemana anda muy cerca, este, pero muy guapa. Guapísima. O sea que, la importante con, con este, con Pelayo era, no sé si era locutora, pero lo que hacía, lo hacía muy bien, hablando de esos tiempos. Sí, me acuerdo de, me acuerdo mucho de ella. Claudia. Claudia Martel. Claudia Martel. Sí, guapísima, y además con un cuerpazo bonito. No, era una muñeca. Bueno, es que en ese tiempo de la televisión, también, había unas jóvenes muy, este, muy bien formadas, muy, muy talentosas, aparte de su belleza, que todo el mundo admiraba. Ahí también estuvimos muy cerquita, ya muchas personas, ¿no se acuerdan de Lupita Olay? Lupita Olay, también guapísima. Guapísima, sí, porque hacían, este, su turno de cabina ahí con nosotros en el máster. ¿Te acuerdas también? Estuvo Yolanda Lievana. Lievana, Yolanda. También guapísima. Guapísima, por eso digo, aparte de talento, muy bellas, muy, este, pues eran una imagen para la televisión, y en ese tiempo Televisa, o las que llevaban a Canal 8, y este... Lolita Ayala. Lolita Ayala, y empezó precisamente, tenía su noticiero con Jorge Quello, ahí empezó Jorge, ahí estuvo Jorge Quello. Yo hacía este noticiero a las once de la noche. Ajá. A las once. Ahí debiste haber estado. Sí, te digo que ahí hacía yo el noticiero. Y hablando de noticieros, cuando a mí me ascienden a hacer el switcher del máster, empezamos como dos semanas a practicar con Guillermo Ochoa, el noticiero de la mañana, Eduardo Andrade y la señora Guerrero. Lourdes Guerrero. Lourdes Guerrero. Y su maestro era Nelson Juárez, o sea, porque era muy buen periodista, bueno, fue buen periodista y... ¿cómo se llama? Ay, el titular Memo Ochoa. Memo Ochoa, no, súper bien. Y este, pero para la televisión... Él dejó una escuela, eh. Sí, sí. Él dejó una escuela. Oye, Pablito, yo te voy a invitar para otra vez para un programa de hora y media ya con nosotros. Preséntame a tu amigo, ¿no? A tu compañero. Mira. Esencia a la derecha. Claro. Hola.